Esta es la casa. Tiene piscina. Tiene un canal de agua dulce. Esta es la NAI con todos sus... Esta es la casa. Esta es la cocina con todos los electrodomésticos que están completamente nuevos. Esta es la sala comedor cocina. Esta es una pieza adicional que es como una especie de estudio o de oficina. Esta es la pieza principal. Que da vista para la piscina. Ahí está el baño que se llama el baño de piscina. Una vista muy bonita. Este es el equipo de piscina con el motor de piscina. Este es el baño principal. Un baño principal. Con su bañera. Con su ducha. Con el cuarto para la ropa. Londres. Es espectacularmente bonito el baño. En el baño principal. Esto es la ducha. ¡Gracias!